Hola, ¿cómo están? Como Casa de la Cultura, esperamos que se encuentren bien dentro de esta cuarentena. En este tercer video que vamos a presentar, vamos a trabajar nuevamente con materiales reciclados, así como orgánicos, y a continuación veremos los materiales que vamos a utilizar, las herramientas y la ejecución de la obra. Para comenzar, tenemos un listón de 2x2 en estado de descomposición, con humedad, la idea es que sea reciclado. Tenemos también una vara de coligüe, algo autóctono de la zona. Ya, tenemos un par de platinas, pueden ser de diferentes medidas, encontré estas botadas, y se cortaron previamente en medidas similares para poder trabajar. Tenemos también alambro reciclado, encontrado en casa. Y también, como siempre, utilizar nuestras herramientas de trabajo. Ya tenemos los materiales, ahora nuestras herramientas son las de protección, antiparras, guantes, herramientas de trabajo para cortar, como el alicate para el alambre, para la madera, nuestro serrucho, como siempre, elementos de medición, como huinchas, o regla, tarugo, o un sacavocado, y una cartonea también para hacer incisiones, elementos de marcación, lápices de distinto tipo, el que pueda servir para marcar la madera. Ahora comenzaremos a marcar nuestro listón. Con la huincha podemos medir aproximadamente unos 14-15 centímetros, y marcamos. Nuestros elementos de seguridad, siempre antes, antes de cortar nuestros guantes, para proteger en nuestras manos y comenzamos a cortar. Con la madera ya cortada, utilizando una lija comenzamos a lijar los bordes para evitar astillamientos en nuestras manos y de así le damos un acabado un poco más prolijo. Una vez cortada nuestra madera comenzamos ahora con la vara de coligüey, la cual vamos a cortar cuatro varas de igual tamaño desde el punto del nudo del coligüey hasta cierta medida que pueden ser unos 13 o 14 centímetros. Marcamos desde el nudo hasta la medida que nosotros elijamos. Una vez marcadas comenzamos nuevamente a cortar. Una vez cortados nuestros cuatro elementos, de la misma medida, desde el nudo hasta la medida que dijimos. Comenzamos con la segunda parte. Para ello vamos a utilizar otra madera en desuso junto con nuestra otra madera que ya teníamos previamente cortada. Y vamos a comenzar a dibujar en esa madera la forma de la cabeza de un caballo. Con la quijada siempre un poco más gorda que la punta del hocico. Una vez dibujada comenzamos a cortarla con mucha paciencia. Una vez cortada, como la podemos ver, podemos lijarla. Y ya tenemos el torso y la cabeza de nuestra escultura. Junto con las cuatro patitas que se verán más adelante cómo las vamos a ir ubicando. Ahora con nuestros guantes siempre vamos a ir marcando las cuatro esquinas donde van a ir puestas las patas del caballo. Y comenzamos con nuestro taladro, de la misma medida, ojalá una broca, de la misma medida del ancho de nuestro coligüe. Comenzamos a perforar. Esta va la primera. La segunda. Y así las cuatro esquinas de nuestro trabajo. Comenzamos a ubicar las patas de nuestra escultura. Con la ayuda de un martillo podemos ir presionando para darle más agarre. Y ubicamos las cuatro patas del caballo a realizar. Con las puestas equilibramos y vamos a empezar. Ajustando. De medida que quede pareja. Y equilibrado. Se fijan el nudo del coligüe da la impresión o el efecto como de las pezuñas del animal. Ahora vamos a hacer las incisiones ajustando de la misma manera. Con el taladro la medida de la platina que vamos a utilizar. Y hacemos la incisión. No olviden nunca ponerse sus guantes para evitar riesgos. Ahora ubicamos donde va a ir la perforación en la cabeza. Y perforamos. Ahora con bastante fuerza introducimos la platina. Y la ajustamos lo más que se pueda. Lo ubicamos en la otra parte. Y le damos la curvatura a la platina con bastante fuerza. Para que quede equilibrado. Seguimos doblando. Ponemos la base de algo. Para que quede la resistencia. Con un poco de cola fría. Ahora con la misma viruta o acerrín que queda. Podemos ir sellando esas partes. Y una vez secado. Se puede ir lijando. Y así dejamos más acorde y más prolija la unión. Lo mismo con la parte de la otra unión. Podemos usar acerrín. Para ir rellenando. Como pueden ver ya va tomando forma. Ahora con el alambre. Pero primero antes del alambre vamos a utilizar la otra parte del otro extremo. El cual viene siendo la cola. Marcamos. Y con el alambre también vamos a ir utilizándolo en esta parte. Marcamos y volvemos a perforar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. A sitä près del otro del otro. Int concluimos la cola. y nuevamente vamos dándole la curvatura que necesitamos para darle el gesto. La idea con el alambre es darle más gesto a la cola y con el alambre hacer el efecto del pelo del animal. El cual se encuentra en el cuello y en la cola, para ello vamos a cortar de portes muy parecidos al alambre con nuestro alicate en varias tiras para que después lo ubiquemos y le demos el gesto de soltura. ¡Gracias por ver el video! De ahí le vamos dando la curvatura que nosotros deseemos, pueden poner mucho más alambre, todo va en el gusto de cada persona y como quiera ir decorando nuestra interpretación de caballo. La introducimos primeramente para que quede firme y una vez incrustado vamos dándole el gesto a nuestra escultura. La idea es que también a gusto de cada quien puedan ir decorándolo o ir agregándole valores personalizados de cada persona. La idea es despertar la imaginación con una forma básica y así dejarla con nuestra propia impronta al momento de realizarla. Si se fijan ya le dimos la curvatura, un poco más de plasticidad a la forma y ahora queda nuestra imaginación como mejorarla a nuestro gusto. ¡Gracias por ver el video! Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo capítulo y último. ¡Muchas gracias por su atención y apoyo! ¡Adiós!